Hola, esta es una posible solución a los que quieren cambiar de router de malestar por otro, pero antes se dice que tienen que tener una clave una clave que se llama identificación o nt pero lo que pasa es que al ingresar a este lugar a este a esta dirección que se llama instalación, 122.168.1.1, vemos que está vacío, no hay ninguna clave o pago, no se muestra nada. Entonces lo que lo que hice fue que haciendo una búsqueda ahí, lo que hice fue en el mismo router de la compañía que me da, lo volteas y hay una etiqueta y vas a copiar el número de lote, que está aquí. Bueno, en mi caso me ha funcionado de esa manera. He copiado el número de lote y otra vez, en que mejor hecho, luego de copiar el número de lote, he ingresado a la IP de siempre, al router mismo, y pongo la clave también del router. Esta clave sí la puedes encontrar en la etiqueta del proveedor, puede estar adelante o en la misma etiqueta de atrás. Una vez ingresado al router, te vas a esta dirección, menú, configuración avanzada, le das a aceptar, maintenance y gpon password. En la parte de gpon password vas a colocar en este espacio el número de lote que has copiado. Le das clic aquí en este botón que se aplica. Al darle clic en este botón, te va a mostrar el número o la clave de la identificación del ONT. Y para comprobarlo, otra vez ingresas al mismo, a la primera dirección que se llama instalación, que es la que usan los instaladores de esta empresa. Y vas a ver que ahora se va a mostrar la clave que antes no se mostraba. Ese es el alcance que quería darles, por si a alguien le interesa. Bueno, esto no es una solución absoluta para todos los rutas de malestar. Es una posible solución. Bueno, en mi caso me ha funcionado. Tal vez a alguien de ustedes le funcione. U otros tengan otra solución. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Gracias por su... Gracias por prestar atención a este video, ¿no? A quien le interese. Hasta luego. Gracias por ver el video.